Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer hoy una canción que dice Mi vida cambió, mi sonrisa volvió Yo vivo cantando, yo vivo alabando a mi salvador Yo vivo cantando, yo vivo alabando a mi salvador Bueno, esta canción en algunos lados se canta así como yo la canté Y en otras partes cuando dice a cantar con amor Ahí lo hacen un poquito distinto Mi vida cambió, mi sonrisa volvió, mi sonrisa volvió A cantar con amor Así lo hacemos nosotros Y otros hacen A cantar con amor Lo dando el señor Unos dicen a cantar Y otros a cantar con amor Una diferencia muy pequeñita Así que bueno, espero que la puedan adaptar La letra y los acordes la pueden encontrar en un archivo Que aparece el link en la descripción del video Hay una carpeta que dice cancionero con notas Y ahí en donde están las letras Las que empiezan con la letra M Van a encontrar esta canción El ritmo Como siempre les digo No se explica ritmos Así que lo hago lento Y después ustedes lo pueden ir acelerando A medida que le agarran el ritmo Mi vida cambió Mi vida cambió ¡Vamos! Bueno, espero que les haya gustado, si fue así pueden darle me gusta, suscribirse al canal y bueno también compartir estos vídeos así los que estén aprendiendo a tocar guitarra pueden aprovechar este material. Nos vemos en la próxima canción. Chau.